Un peloteo con... Gonzalo Fierro ¿Cómo defines tu paso por Colo Colo? Exitoso, de alegría, tuve dos periodos, la verdad que los dos fueron muy muy importantes en mi carrera En Brasil, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Jugaste en el Flamengo? Al principio fue difícil, pero con el correr de los tiempos me fui adaptando Y la verdad que fueron cuatro años maravillosos ¿Qué se sintió como un partido camarín con Ronaldinho? Dolor de guata cuando lo conocí, cada vez que lo había visto, lo he visto solamente por televisión ¿El jugador más talentoso con el que jugaste? Lejos Ronaldinho, detrás de él viene Matías Fernández ¿Cuál es el momento que más recuerdas ahí con La Roja? El partido que clasificamos en Colombia, cuando clasificamos a Sudáfrica ¿Un entrenador que marcó tu carrera? El bichibori ¿Tú serías entrenador? Me gustaría, estoy ahí analizando ya, de poder estudiar ¿Hincha con un equipo? Colo Colo ¿Un equipo el que te gustaría haber jugado? Siempre estaba el bichito mejor de haber ido a Europa Quedé con las ganas de poder jugar en Boca ¿El título que más atesoras en tu carrera? El de la quiebra, el año 2002 Creo que fue el título que más disfruté, el que lloré ¿Es que te quedó algo pendiente en el mundo del fútbol? Quizá a lo mejor ganar una copa internacional que la tuve Con Colo Colo en la Sudamericana y no lo pudimos hacer ¡Gracias!